Feliz Navidad Feliz Navidad Lomado, Hijo y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad que en día están en la plaza del pueblo decorando el árbol. ¡Nosotros queremos un árbol! ¡Mira al árbol! ¡Está muy grande! ¡Está muy bonito! ¡Tiene este ornumento! ¡Debemos tocar música de Navidad! ¡Sí, debemos! ¡Toca alguna música! ¡Ojalá llegue Navidad! San Nicolás es el más grande y generoso de todos. ¡Sí, quiero muchos regalos! ¡Yo también! ¿Cómo puede decir usted eso? Ustedes se olvidan de mi recado de Navidad. ¡Acerca de... ¡Regalos! No, estoy en la cifra de... ...y es agradable el tiempo de gasto para su familia. Lo que sea, pente y pente y vamos a escuchar música. Escojo algo de jugar. Ten paciencia. ¿Qué vas a hacer esta noche? Voy a llevar galletas para San Nicolás. Entonces voy a ayudarme y a acostarme. Necesito darle comer mi pelo. Y después... ...cepillo mis dientes y me acuesto. ¿Qué tal tú? Voy a cenar con mi familia. Entonces mi baño y mi puesto. Vamos a cantar los esténcidos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Necesitamos terminar preparando el árbol para la Navidad. ¡Vamos, vamos, vamos! Mientras tanto, el Grinch está mirando a la gente del pueblo, y se pensa un plan malo. No me gusta la Navidad. ¿Por qué tenemos la Navidad? Estas personas están celebrando vacaciones estúpidas. Todos los presentes, personas felices, los banquetes. ¿Cómo molestan? Tengo una idea. Voy a ruñar su Navidad y todas sus sonrisas se irán. Ellos lloraron y verán que tengo razón, y ellos están equivocados. Debo robar todos los regalos y banquetes de las familias y niños. ¡Es perfecto! ¡Qué bueno! ¡Voy a robar la Navidad! Es tarde, y nosotros terminamos de decorar el árbol de Navidad. Debemos acostarnos ahora. Estoy cansada. Sí, yo también. Buenas noches, amigas. Buenas noches a ti también. ¡Hasta mañana, amigos! ¡Hasta mañana! La gente de Quien Villa se acuestan. Los niños se bañan, se cepillan y se quitan la ropa, mientras el Grinch prepara a robar la Navidad. ¡Qué sexy! Ellos estarán llorando y estarán diciendo, ¡Qué horrible! El Grinch tuvo razón. Nosotros debemos haberlo escuchando. Él es inteligente y sabio y guapo. Todas las luces y los ornamentos deben de desplacer. Este árbol es muy feo. Tengo mucho trabajo a hacer. El Grinch, disfrazado de San Nicolás, va a las casas y roba todos los regalos. Mr. Grinch, you really are a eel. You're as cuddly as a cactus and as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a... Grrishy Blackfeel. Just face the news, you're a monster. Mr. Grinch, yes you are. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You gotta get yourself low, Mr. Grinch. I wouldn't touch you! What's that? 39 and a half and more! Are you able to eat? Are you able to eat? No! 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Oh, sí, sí, soy San Nicolas. ¿Qué quiere usted? Niña molesta. ¿Por qué tocas nuestro árbol de Navidad? ¿Y comió mis galletas y la leche? Oh, hay una luz en este árbol que no encenderá. Voy a mi casa para arreglarlo. Ah, necesitas volver a dormir. Sí, como sus galletas y la leche. Son muy deliciosas. Ah, lor. ¿Y San Nicolas? ¿Cuál es el significado de Navidad? ¿Es sobre dedar y no recibir el amor y el espíritu de Navidad? No, es sobre regalos. Ahora, va a dormir. Necesito ir a mi casa y taller. Vale, vaya a su casa. ¿Y San Nicolas? Sí, ¿qué quieres? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!